Muchos de ustedes nos han preguntado por nuestras redes sociales los riesgos y beneficios de los procedimientos quirúrgicos que se realizan con anestesia local. Tiempo de recuperación, bondades post quirúrgicas, cuáles procedimientos se realizan con estos anestésicos y cuáles no. Y como últimamente yo ando de reportera estrella por la maquinita, voy a investigar y les cuento. Así que acompáñenme a ver qué descubrimos. En My Cosmetic Surgery contamos con dos doctores estelares utilizando este tipo de anestesia. El doctor Fabián Fontaine y Michelle Bormey. Ambos con resultados increíbles en más de ocho procedimientos. Liposucción, otoplastia, cirugía de los párpados, Brazilian Weight Lift y... ¿Qué estoy haciendo? Mejor que sea el doctor Bormey quien nos explique todo esto. Así que acompáñenme. Llegamos a la oficina del doctor Bormey, así que es hora de aclarar dudas. Hola doctor. Buenas tardes, ¿cómo estás señorita? Un gusto. Todas las personas que nos siguen en las redes quieren saber más cada día sobre la anestesia local. Así que cuénteme en qué consiste la anestesia local. Ok, básicamente la anestesia local está escrita desde el siglo XIX. Bueno, en los tiempos actuales se ha retomado hacer muchos procedimientos con anestesia local. Son diferentes los agentes anestésicos que se pueden usar. Pero el que más usamos es la lidocaina, es la que menos reacciones adversas tiene y es el que con más frecuencia se usa para cualquier tipo de procedimiento quirúrgico como lo que nosotros hacemos en la clínica. Básicamente los pacientes llegan, se les dan medicamentos que permiten una disminución de su respuesta a la ansiedad por el evento que viene, que es una cirugía. Posterior a eso pasan al salón de operaciones, chequeamos todas las cosas y se realiza la inyección con anestesia local y ocaína a las propulsiones que debe usarse para comenzar la cirugía. Con anestesia local podemos hacer el procedimiento empezando por, hacemos aquí en la oficina, podemos hacer levantamiento de cejas, podemos hacer reparación de sus párpados, podemos hacer reparación de las orejas, podemos hacer levantamiento de cara y cuello, podemos hacer liposición a cualquier nivel del cuerpo siempre y cuando tenga una indicación de hacerse. Podemos hacerles. Podemos hacer indemnización de lesiones de partes blandas y de la piel, es decir, remover la lesión, todo eso con anestesia local. Además, nosotros acá, posterior a procedimientos, posterior a la liposucción, podemos hacer transfer de la grasa a determinadas localizaciones que el paciente lo necesite, lo requiera y tenga indicación. Bueno, doctor, cuéntame un poco sobre los riesgos y beneficios que tiene este tipo de sedación. La recuperación es muy cómoda con el paciente. Simplemente terminamos la cirugía, ponemos el vendaje que sea necesario, el paciente se levanta y puede salir caminando. Normalmente no lo hace, lo llevamos en una silla de ruedas a un poco de operatorio, pero ahí empieza a beber, a tomar líquido, a interactuar con los familiares, si ya lo vinieron a recoger, con los enfermeros. Y también permite que la recuperación en la casa sea mucho más rápida. ¿Cuándo se hace con anestesia general? Es bien interesante esto, porque hay personas que quizás no tienen demasiado tiempo como para volver al trabajo. ¿Influye un poco que sea anestesia local lo que se utilice en la operación? Por supuesto que sí. Cuando uno opera pacientes con anestesia local, el paciente se puede incorporar a su vida diaria mucho más rápido. Siempre se le administra o se le indica medicamentos para el dolor posoperatorio, pero de forma general, la gran mayoría de mis pacientes, 24 horas después, me dicen, yo no necesito más nada para el dolor. Yo no he tenido dolor, yo estoy bien. Y solamente le dejamos, si tenía indicación, usar algún antibiótico, pero es lo que acontece a diario. Es como que le están brindando confianza al paciente de que se sienta parte de todo lo que está sucediendo. Y al final del día se va a recuperar mucho más rápido, no corre ningún riesgo, para nada. Y se va a sentir como que yo estoy viviendo lo que está pasando, cualquier cosita o dolor que pueda sentir, yo puedo pedirle al doctor que me ponga más anestesia si la necesito. Exacto, así mismo. Vaya, esta explicación que me ha dado, la defino un poco como eso, como que le damos confianza al paciente. Sí, eso es vital. Cuando un paciente viene pidiendo que usted haga un procedimiento quirúrgico por determinada necesidad de su cuerpo, si uno le da ese detalle para el paciente, eso le permite correr con nosotros durante toda la cirugía y todo va a futuro. Y ustedes ya saben, yo voy a seguir por los pasillos de la maquinita como reportera aclarando todas sus dudas. No sé a ustedes, pero a mí me encanta este tipo de anestesia. Ya escucharon la explicación del doctor, todos los beneficios que tiene y además como te ahorras tiempo y dinerito. En las manos de nuestros doctores te vas a sentir encantada, gracias a su experiencia y profesionalismo. Así que no esperes más que el verano no espera por nadie. Y tú también puedes tener un cuerpazo Made in My Cosmetic Surgery. Nos vemos en la próxima.